El cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas de México, está operando en la capital del país. Se trata del mismo cártel que en 2020 en Bosco, al entonces secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, mediante el envío de un comando de 50 sicarios que cerraron el paso del funcionario y abrieron fuego contra él y sus escoltas, disparando en unos minutos, y en pleno paseo de la reforma, más de 400 tiros. Un hecho sin precedente en la historia de la ciudad, por el cual 12 de los sicarios fueron condenados a 316 años de prisión. El violento grupo criminal, ligado al nombre de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, un narcotraficante que, tras la captura de Ismael el Mayo Zambada, sería hoy el más antiguo y más impune de México, puesto que jamás ha pisado la cárcel, a pesar de la estela de muerte que ha dejado tras de sí, ha establecido, mediante el uso desmedido de la violencia, un férreo control criminal en la mayor parte de los estados de México. Sus actividades han sido detectadas en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Baja California, Chihuahua, Morelos, Guerrero y el Estado de México. El cártel ha extendido sus brazos, tanto a lo largo de Centro y Sudamérica, con operaciones en Guatemala, Colombia, Perú y Bolivia, como en los otros países, Estados Unidos, Canadá, Australia, China y el sudeste asiático. Todo esto fue posible en sólo 15 años. Durante los sexenios de Enrique Peña Nieto, y en especial durante la política de abrazos no balazos de Andrés Manuel López Obrador, el cártel Jalisco se apoderó a través de la sangre, el miedo, la tortura, las desapariciones y las ejecuciones en masa de una parte de México. En los mismos años, se ha dedicado a luchar, fundamentalmente con el cártel de Sinaloa, pero también con otras organizaciones, por el control de la otra parte. Es absurdo pensar que una organización con tales alcances no haya incursionado también en la Ciudad de México, el mayor mercado de la droga que hay en el país. Apenas a finales de julio, un operador de esta organización apodado El Harry fue aprendido por policías de investigación en posición de armas, droga y dinero en efectivo. El Harry operaba en dos alcaldías capitalinas, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. En esta última demarcación, fue detenido a principios de julio otro operador del cártel, un sujeto conocido como El Cris, al que las autoridades presentaron nada más y nada menos que como el líder del cártel Jalisco en la metrópoli. En marzo del año pasado, y tras una persecución por calles de la ciudad, en la que participaron 200 agentes y un helicóptero, fueron detenidos en la Avenida Centenario otros siete integrantes de la organización que dirige Nemesio Oseguera Cervantes. El hecho dejó siete sicarios detenidos y tres policías muertos. En agosto de ese mismo año, otros cinco operadores del cártel fueron detenidos en Narvarte. Las autoridades han relacionado a integrantes de este grupo con el asesinato de dos ciudadanos israelíes cometido en Plaza Arts el 26 de julio de 2019. Esta misma organización anunció su llegada a la alcaldía Benito Juárez a través de un video intimidatorio subido a las redes en el año 2020. Tras una serie de apariciones en Gustavo Amadero, Coyoacán, Coajimalpa y Cuauhtémoc, en enero de 2024 el grupo ascendió un peldaño más, la mañana en la que, en las cercanías del reclusorio norte, fue abandonada una hielera con una cabeza humana y una narco cartulina dirigida a delincuentes de la Unión Tepito y la familia michoacana que operan en Iztacalco, Iztapalapa y el sur de la Ciudad de México. Venimos a sacarlos, se leía en el mensaje. Ayer, en un hotel de división del norte, en el que ocupaban tres habitaciones y en al menos dos domicilios de Xochimilco y Tlalpan, elementos de inteligencia detuvieron a diez sujetos que se hallaban en posesión de 20 kilos de droga, así como de armas, chalecos y más de 500 cartuchos. En los chalecos balísticos de estos hombres se hallaban las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. La célula había llegado precisamente de ese estado para controlar el narcomenudeo al sur de la capital. El Mencho, como se ha hecho público, no solo quiere la vida del secretario de Seguridad García Harfuch, quiere también la Ciudad de México y no sabemos hasta qué nivel la ha infiltrado. Lo único cierto es que mes tras mes, y a veces semana tras semana, aparecen notas que hablan de la presencia de este cártel, de células armadas hasta los dientes que se están moviendo entre nosotros. Desde hace varios lustros, las políticas de gobierno capitalino han consistido en negar la presencia en la capital de los grandes cárteles. Pero ayer fue en Xochimilco, y antes en Gustavo Amadero, y antes en Miguel Hidalgo, y antes en Coyoacán, y antes en Guajimalpa, y antes en Bautemo. El cártel Jalisco está en la ciudad. Se mueve en las sombras, pero ya está aquí y vive entre nosotros. El cártel Jalisco está en la ciudad.